Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar unas cositas que gané en un sorteo y tenía muchas ganas de probar y como no, lo voy a probar por aquí porque es material para jugar. Sí, como se ve, estoy bastante emocionada. Como ya dije en el pedido de Hola Princesa que dice, una de las cosas que me pedí no me ha servido de mucho porque la gané en un sorteo. This is el sorteo. Como se ve por el título también, ya hay spoiler de que es de Better. Better y Marmi Mundo. Y el sorteo era con Dirty Closet. Aquí tengo la cajita, la tengo ya desde hace más de una semana. Todas estas cosas. Voy a enseñar todas, pero es verdad que no voy a probar todas, 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 porque hay dos cosillas que quiero probarlas en un único vídeo porque me parece que voy a tardar mucho en probarlas si lo hago aquí. Además, es que es para cejas y para pestañas y voy a probar otros productos para cejas y otros productos para pestañas. Voy a empezar por estas dos cosas y así pues me las quito de en vez. Que hice el unboxing por Instagram, o sea que si me sigues por Instagram ya habrás visto cuáles son las cosas de suelto, pero no me las he probado. Así que en este vídeo me las voy a probar. Y lo primero es una tarjeta de 50€ de Marmi Mundo. Está súper guay. Lo que pasa es que en Sevilla no hay ninguna tienda de Marmi Mundo. Así que como poco me tengo que ir a Granada para gastarme la tarjeta, así que la guardaré. Y cuando haga un viaje pues intentaré pasarme por uno de esos sitios donde sí están las tiendas porque aunque aquí pone Marmi Mundo.com no he tenido e de entrar en la web y pedir. No sé si es que soy monger, pero bueno. Y los otros dos productos son tintes para cejas y tintes para pestañas. Se trata de un kit y comenta que dura hasta 40 días. Por lo que me ha comentado Olga, el tinte para las cejas maquilla el pelito, ¿vale? Pero no llega a maquillar la piel como hacen otro tipo de tintes que hay en el mercado. Es del tono castaño, claro. Por otra parte tenemos el tinte de pestañas rápido que dura 20 días y que también pues trae un kit con varias cosillas. En este caso lo que me comentó Olga es que está muy bien para personas que tengan las pestañas rubias porque se les va a notar muchísimas diferencias. Yo no las tengo rubias, pero bueno, cuando me las maquillo es verdad que se me nota bastante el cambio. Así que a ver cómo va. Es el tono negro y estoy deseando probarlo, la verdad. Y ya lo que quedaría por la cajita son productos que sí que voy a probar hoy. Son un montón de productos. Lo primero serían las pinzas que yo había pedido en el pedido de Hola Princesa. Son para colocar las pestañas y bueno, ayudarte en la aplicación. Tenía muchísimas ganas de tenerlas, es que me la había pedido. Todavía no he vendido las dos cosas del pedido de Hola Princesa que ya tenía conmigo. Así que si te interesan alguna de las dos, os las dos y hablamos. Ahora la voy a utilizar porque vienen pestañas postizas. ¡Oh, le tenía tantas ganas! Es tan suavecito. Me voy a enseñar todos los productos y ahora vamos a pasar a aplicarlos, ¿vale? Hay un producto que no voy a utilizar ahora como tal, que es un fortalecedor de cejas y pestañas. Esto me lo voy a llevar ya a mi tocador porque estaba todo cerrado en la caja y lo voy a empezar a utilizar todas las noches. Así que, sobre todo por Instagram, dentro de unos días comentaré mis impresiones. Y el otro producto así como hermanito sería el gel voluminizador de cejas. Es en el tono light medium y tiene fibras densificantes. Long last. Yo no creo que esto vaya a fijar como tal, sino que va a dar volumen. Vamos a probarlo hoy. Por otro lado, el primer producto que voy a probar, de hecho, va a ser una máscara de pestañas que trae... Jeje, jeje. Se llama 24 Oil Intense Mascara. Efecto panorámico, hidrato y protege. Y ya está, lo dice en inglés lo mismo. Y también para pestañas traía las pestañas postizas de pelo natural, el número 230 Extra Bolo. Me encanta el bolio. Comenta que incluye pegamento. El pegamento de Primark, no lo pongáis, por Dios, porque me puse para Halloween una piedrecita con ese pegamento y me picaba la piedrecita. Lo que comentas por aquí, para lograr una mirada intensa, fabricadas en pelo natural y moldeadas para un ajuste perfecto. Puedes recortarlas para adaptarlas al tamaño de tu ojo. Importante. El pegamento se vuelve transparente después de la aplicación. Guay. Y contiene un par de pestañas postizas, un tubo de un gramo de pegamento para pestañas postizas e instrucciones de aplicación paso a paso. Y después otros tres productos, dos lápices. Por un lado tenemos uno típico con el gupillón y mina de lápiz. Es bastante gordito. El tono es como muy grisáceo, me gusta bastante. Y es el tono 2 Medium. Y también en el mismo tono me ha llegado el lápiz que es como para alta definición, ¿vale? Que es de los finitos finitos y que el trazo se ve, ahora la acerco para que se vea, mucho más duro con respecto al otro. Pero que está súper bien para dibujar pelitos finitos o para la definición de las cejas como tal. Yo utilizo mucho estos lápices para definirme las cejas y estos para rellenar por dentro. Es verdad que yo no soy muy maestra de las cejas, pero bueno, así es como yo me lo hago. ¿Vale? Ahí están los dos trazos. Este es el del primero y ese más finito es el del segundo. Y el último producto es un fijador de cejas, pero en lápiz, en crayón, como en cerita, ¿vale? Este producto no lo he utilizado jamás de ninguna marca. Yo siempre utilizo tipo máscara de pestañas transparente, ¿vale? Entonces en este tengo mucha curiosidad. No sé si me ha gustado, si no, siempre he tenido un prejuicio en cuanto a no utilizar este tipo de producto. Así que vamos a ello. Me he hecho un súper zoom para que veáis todo más bien. Y voy a empezar, creo, es que no sé si por la máscara de pestañas, porque no sé cómo van a dejar las pestañas. O por las pestañas postizas. Voy a empezar por las pestañas postizas y después veo... Lo del maquillaje hoy verde, con las uñas verdes y eso, es porque estoy haciendo un reto fotográfico con mi familia y unos cuantos amigos de hacer una foto a la semana. El tema de esta semana era verde, que bueno, para vosotros es el de la semana anterior. Animo a que vayáis a mi perfil de Instagram porque yo también estoy subiendo todas las fotos de las semanas. Nada, eso. Te marca cuál es la pestaña derecha y cuál es la izquierda, eso está bastante bien. ¿En serio esto es pelo natural? No lo parece. Este es el pegamento que trae, ¿vale? Que me parece súper cuqui. El mío es de Andrea, que bueno, me lo compré en un gremio, pero ya que estoy, pues voy a utilizar este. Lo que no me gusta tanto, tanto, es que tiene el cordoncillo negro. No tiene el hilito transparente, pero bueno. Y en cuanto a tamaño... Ya que tengo las pinzas, voy a utilizar las pinzas, ¿no María? Ahora mismo no tiene pegamento, ahora solamente las estoy situando para saber cuánto tengo que recortar. He recortado la pestaña para que se ajuste un poco más al tamaño de mi ojo, pero comentar que la he recortado por la parte de fuera porque por dentro suelen ser más cortitas, ¿vale? Y si no va a haber demasiado cambio entre mi pelo natural y la pestaña postiza y que no voy a tirar el trozo de pestaña que he recortado. Esto es bastante importante. Es este trocito chiquitito porque me vale para hacerla en plan individual y colocarla un día que no me quiera colocar las pestañas postizas enteras. Que además son las que yo suelo utilizar normalmente en Halloween y es utilizar secciones chiquititas porque me es mucho más cómodo para estar unas cuantas horas con pestañas que llevar una completa. ¡Oh! Es azul, ¡qué pasada! Nunca había visto el pegamento de pestañas azul, me flipa. Y está súper guay el pegamento porque lo puedes tapar así súper bien y se va a conservar. Me gusta mucho este pegamento. Estoy apretando como con mucha fuerza las pinzas, pero estoy acostumbrada. Yo no soy muy pro de ponerme pestañas postizas, ¿vale? La verdad es que el que me haya tocado el solto está guay porque no soy muy buena con las pestañas postizas ni con las cejas. Entonces tener material y productos nuevos me hace que pueda practicar más. Las voy a colocar por el medio y después voy a apretar los bordes. Es como lo dice en las instrucciones y también como yo lo suelo hacer. Y te indica que dejes presionada durante 5 o 10 segundos el otro extremo de las pinzas para que se peguen mejor. El filito este lo noto. Yo me noto ese filito muchísimo, pero es que creo que no está bien pegado. Vamos, literalmente que no le he echado pegamento en esa parte. Es que se me ve un montón eso. No, todo lo coloco otra vez. ¡Fuck! En este caso me la he podido colocar muchísimo mejor y así es como se ve un ojo sin pestañas y el ojo con pestañas. A mí me molesta en el ojo, o sea, yo la noto por aquí y no me siento lo más cómodo del mundo. Creo que me la debería cortar un poquito más para que esté más separada de esta parte. Ahora a ver cómo trabajo con la otra, pero quiero aplicarme la máscara de pestañas para que se vea la diferencia total. De un ojo totalmente desnudo y el otro bien. Así que abro el bote. Es un cepillo un poco curvado, pero de pelitos. Se me ha olvidado curvarme las pestañas. Yo, aunque me ponga las pestañas postizas y demás, yo siempre utilizo máscara de pestañas para que mi pestaña también esté lo más negra posible. Se diferencie menos de la otra pestaña y se junten, se queden pegaditas. Me da la sensación de que mucho, mucho volumen no me va a dar por sí sola. La probaré sin las pestañas postizas, pero esa es la sensación que me da. Se me ha quedado muy bien la mía con las pestañas postizas, pero es verdad que no me ha dado un extra increíble de volumen. Me voy a poner la otra pestaña postiza y vuelvo, porque en cámara es un infierno. Después de tres intentos y, yo qué sé, media hora, una hora, he conseguido ponerme las pestañas. No me ha sido nada fácil. Esta parte no se pegaba, o sea, se me despegaba todo el rato. Ha sido un poco agobiante. Súper levantado, es que no está pegado. La pestaña en sí me gustó un montón, pero esta parte de inicio no. Entonces, creo que la voy a recortar un poco más incluso para que esté un poco más despegada, porque es que no me gusta el efecto que se le queda ahí. Vamos a pasar a las cejas, por fin. Pues lo primero que voy a hacer es destapar esta parte del gupillón, porque es la que voy a utilizar para peinar la ceja. Y voy a utilizar primero el delgadito para marcar la forma de la ceja. Es verdad que yo la tengo morena completamente, pero me gusta utilizar tonos un poco más claritos, porque, al fin y al cabo, estoy teñida. Pelis rojo, rubio, extraño. Este tono es muy bonito. Yo incluso ahora mismo estoy utilizando tonos más rojizos y no me importa, porque quiera que no, bueno, pues al estar de pelis roja no creo que queden tan mal. Pero es verdad que estos tonos así, un poco más grisáceos, pues quedan más naturales. Y con este voy a rellenar sobre todo la parte delantera, que es la que tengo más superficie. Y así es como se ve las cejas sin nada y las cejas maquilladas. Ya comento que yo no soy para nada especialista y además yo lo que hago es seguir la forma de mis cejas y punto. Y una ceja es muy diferente respecto a la otra. Y bueno, yo respeto la forma de mis cejas y punto. Voy a utilizar, a ver la cera, cómo es. No se siente del todo incómodo, pero es verdad que es una sensación que no había sentido antes. También digo que es muy rápido y no tienes que ir sacando el gupillón ni nada. No sé, me ha resultado cómodo. Las pestañas postizas las tengo que recortar más. Y para el otro ojo voy a utilizar el gel voluminizador, a ver cómo se ve. Tiene pequeñas fibritas. Es el típico producto que hay un montón de marcas que te permite maquillar la ceja de una forma mucho más natural y rápido. Al fin y al cabo. Lo que pasa es que, claro, te dejo una pestaña, una ceja mucho más natural. Pero sí, me gusta. El color es... Ay, creo que está desfajada. Bueno, no sé. Sí, me gusta. Lo que pasa es que obviamente me gusta más el acabado del lápiz. Y bueno, estos son los productos. En realidad, en cuanto a probarme las cosas de las cejas, ha sido bastante rápido. Lo más entretenido ha sido las pestañas porque, bueno, es que es algo mucho, mucho más pesado. Las primeras impresiones de los productos, me faltan dos por probar. Uff, me han gustado mucho los lápices. Creo que es lo que más me ha gustado porque me he maquillado súper rápido las cejas y me gusta mucho el acabado. Este producto que nunca lo había utilizado. Y nunca he escuchado buenos comentarios como tal de, sí, está súper bien utilizar este tipo de productos. Me ha gustado cómo se trabaja, pero no sé si a mí me va a aguantar la fijación todo el día. Me da más confianza un gel líquido, entre comillas, para fijarlas. Pero quiero seguir utilizándolo. Y sobre todo para grabar y tal. Sí me parece mucho más cómodo que utilizar otro producto. Por ejemplo, el gel que yo tengo es el de MAC y es más caro. Este producto sí que me gusta. Me gusta el gupillón que tiene. Como lo he trabajado muy fácil, hay otros que tienen un gupillón muy grande que hace que me salga, me manche. Con este no, el color tiene bastante pigmento. Y aunque la deja natural, sí que la maquilla. Así que esto lo voy a seguir utilizando de cajón. Las pinzas me han resultado muy fáciles, aunque las pestañas me han resultado mucho más complejos. No son mis pestañas preferidas. Me gustaría probar otro tipo. La voy a seguir usando. Eso sí es que es verdad. Pero la voy a recortar un poquito más. Y me da rabia porque voy a recortar tan poquito que no creo que pueda utilizarlo ese sobrante. Y la máscara de pestañas la quiero probar sola. Para pestañas, pues quizás sí que me ha gustado. Pero no sé si me gustará para utilizarla sola, solo con mis pestañas naturales. Y nada, esto es todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, recuerda darle a me gusta, compartirlo para que lo vea más gente. Y comentarme si has probado alguno de los productos, si te llaman la atención, si alguno no te gusta. Y ese tipo de cosas. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Mua!